bienvenidos a nuestro canal a vos cosméticos menorca hoy exponemos un nuevo tema muy interesante para ti así que sin más vamos a ello aloe vera o aloe como planta medicinal ornamental o planta mágica por la multitud de cualidades que tiene os comento desde la antigüedad diferentes pueblos y culturas han visto en el aloe vera una inagotable fuente de virtudes observaron que cuando se produce un corte en alguna de sus hojas la herida cicatriza prácticamente de inmediato por este mismo motivo comenzaron a prestarle atención a esta planta donde descubrieron sus propiedades y beneficios entre las múltiples cualidades que tiene esta magnífica planta descubrieron que servía para curar quemaduras heridas y afecciones cutáneas inclusive para combatir las picaduras y prevenir la caída del cabello o incluso los problemas de hígado se cultiva en todo el trópico en zonas templadas sus hojas gruesas espinosas y carnosas exudan un gel refrescante excelente para tratar quemaduras leves y abrasiones se le considera una planta ideal para los primeros auxilios algunos de sus usos medicinales acción de la planta antiinflamatorio refuerza el sistema inmunológico tonifica la piel cura las heridas y los tejidos molestias cutáneas heridas y quemaduras entre otros el aloe vera ha sido muy apreciado como medicina desde hace miles de años y actualmente es uno de los remedios herbarios más empleados su potente actividad curativa y antiinflamatoria lo hace ideal para estimular la reparación de tejidos dañados ya sea a causa de un traumatismo como una quemadura o un cardenal por un golpe u otra razón se puede aplicar en gel o loción sobre la piel irritada o hinchada y su uso es tópico en el tratamiento de muchos problemas como acné dermatitis herpes dermatitis del pañal urticarias psoriasis quemaduras por radiación por ejemplo tras de la radioterapia herpes zoster y quemaduras solares para quemaduras leves primero colocar la herida bajo el agua del grifo durante unos 10 minutos y luego aplicar un gel de aloe vera como norma general es mejor no aplicarlo sobre heridas abiertas al igual que la otra potente hierba curativa la consuelda sin fitum officinale se cree que el aloe vera minimiza la posibilidad de que aparezcan cicatrices combina bien con la consuelda para tratar problemas más graves como fracturas y lesiones deportivas problemas en la boca y la garganta el aloe vera es un colutorio eficaz para tratar todos los problemas de la boca unta ligeramente el gel sobre las llagas de la boca o las muelas que duelen para curar la gingivitis y tonificar las encías que sufren retracción enjuágate la boca y las encías cada día con el gel el gel de aloe vera combinando quizá con té de salvia salvia oficinales puede ser un gargarismo eficaz para el dolor de garganta y la ronquera sobre todo cuando la curación es muy lenta otros usos el aloe vera se ha considerado tradicionalmente para tratar las úlceras de estómago y duodeno como síndrome de colon irritable cada vez más investigaciones indican que tiene efectos estimulantes sobre el sistema inmunológico y las pruebas clínicas sugieren la posibilidad de que mejore estados tan distintos como el asma o el vih se utilizan muchas especies de aloe vera en medicina y algunas son potencialmente tóxicas por lo que el control de calidad es muy importante a la hora de decidir si ingerir un gel de aloe vera o no ingerirlo por eso se recomienda ingerirlo solo si lo aconseja un profesional precauciones nota interesante el gel puede provocar reacciones alérgicas al usarlo por primera vez aplicar una pequeña cantidad sobre la piel para comprobar su respuesta ingerir solo si lo aconseja un médico o un fitoterapeuta usos múltiples beneficios varios aunque parezca que esta planta solo aporta beneficios a nivel utópico también se revela como un complemento alimenticio de extraordinarios efectos beneficiosos para el organismo de hecho el aloe vera tomado de forma oral en bebidas controla y alivia los síntomas de los problemas gastrointestinales crónicos como estreñimiento colon irritable gastritis y reflujo además de funcionar como antiviral y antibacteriano su uso tópico ayuda a la regeneración de la piel gracias a sus vitaminas a y c así como algunos aminoácidos y antraquinonas que ayudan a mejorar patologías de la piel como la psoriasis a calmar picaduras a desinfectar heridas o quemaduras y a cicatrizarlas a este tipo de plantas en este caso que contienen propiedades farmacológicas a la vez que nutritivas se les consideran utracéuticos aloe complemento alimenticio en cuanto a utilizarlo como complemento alimenticio según explica asocial oe asociación de empresarios del aloe vera ingerir aloe es ingerir salud no sólo por ser un gran complemento vitamínico dado por su composición rica en vitaminas y minerales sino porque contiene una serie de elementos estrella vitales para nuestro organismo existen numerosas marcas que en la actualidad empiezan a trabajar con el aloe uniéndolo a sus bebidas la última ha sido goya incorporando a su metálogo una bebida con un 30 por ciento de aloe vera como verá por eso es mi planta estrella atención muy importante toda la información ofrecida en este vídeo es meramente informativa antes de automedicarse o consumir cualquier producto tome todas las precauciones necesarias y si está interesado o interesada en la información de este vídeo tome las siguientes precauciones consulte a un profesional cualificado o farmacéutico sobre el consumo ingesta del producto no obstante le aconsejamos hablar directamente de las pretensiones que tenemos con nuestro médico o especialista él realmente es el que le podrá ayudar en todo momento y aconsejar lo mejor para su salud ante la automedicación sobre dosis intoxicación o consumo relacionado con lo expuesto en este vídeo eludimos toda la responsabilidad acuérdese ante todo que la madre naturaleza nos ofrece una amplia gama de beneficios naturales excelentes para nuestra salud pero también nos puede quitar la vida en sólo décimas de segundos así que sin más después de este discurso le damos la gracias y le invitamos abriéndole las puertas a este mundo tan fantástico que es la naturaleza en estado puro todo un mundo lleno de recursos al que estamos obligados a recorrer